¿Qué es la mortadelácea? Lo primero que vamos a hacer es quitar la más barata de las lonchas de la mortadela, que es esta de aquí. Esta es la más barata porque nadie la quiere, es bastante pringosa y asquerosa. Esto no nos hace nada de ello. Fijaos, vamos a aprender a quitarle los tesoros que viven dentro. Para ello dejamos la mortadelácea sobre una servilleta. Tan solo la hacemos girar. Déjame que la gire bien, ahí está. De modo que la vemos aquí. Se ve bien ahí la mortadelácea todavía. Se ve ahí la mortadelácea. Y la giramos una vez más, de modo que se puede tocar. Mica, puedes tocar si quieres el blandor de la mortadelácea. Está ahí el blandor. Si lo giramos más, ya ni la vemos ni la podemos tocar. Pero la podemos oler. Pablo, asómate ahí, a ver si huele a mortadelácea. Huele, huele. Huele a mortadelácea. Simplemente hacemos... Y ese olor se transforma en el mágico olor de la plaza. Oye, es una cosa que la podéis ver. Me encanta. Y esto se lo vas a explicar a Mica para que lo pueda hacer. Lo explicamos para que lo puedas hacer tú cuando vayas a Inglaterra o a Mirud o por donde quiera que vayas. Mira, el secreto es bien sencillo. Simplemente tenemos un pañuelo doblado, tal que así, de modo que esta esquina no llegue hasta el final. Y en su interior, una monedilla de plata desde el principio. Sobre ella colocamos la mortadelácea. Y giramos suavemente con lo que se llama el trote cochinero. Fíjate, desde ahí se ve la mortadelácea. La giramos una vez más. Se ve. La giramos una vez más. Sí. Cuando la volvemos a girar, esto sobrepasa. Y ahora ya al abrir... Porque queda la moneda. Y por qué no se ve la mortadela. Porque yo la cojo con la mano y hago así. Y ya no se ve. Sin embargo, vamos a hacer algo ahora realmente mágico e imposible. Voy a cortar cuatro lonchas. Claro, esto que acabamos de ver, yo lo puedo hacer con mágica. O sea, realmente no necesito una servilleta. Puedo hacerlo con mis manos nada más. Vale. Toca si quieres. Toca la mortadela. ¿Es una mortadela de verdad o no? Es una mortadela de verdad con su grasa y con su cosa así. Con su grasa y su canesú. Puedes limpiarte si quieres. Fíjate. Vamos a hacerse a la cámara para que lo vea claramente. Con la mortadela. Ahí voy. Una. Dos. La punta de los dedos, ¿eh? Tres. Se convierte en plata. Espera. Pero un momento. Podemos hacer que la plata se convierta otra vez en mortadela. Cosa brutal donde las haya. Pero vamos a hacer lo más difícil todavía. Fíjate. Más difícil todavía. Vamos a cortar un pan de lonchas más. Esta y esta. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Y ahora fijaros qué cosa tan bonita. Vamos a desnudar a las mortadeláceas. ¡Quítaselo todo! Que queden ahí desnuditas, desnuditas, desnuditas. ¡Quítales todo ese tango, negro! Y con estas... ¡Ah! Las cuatro mortadelillas. Fíjate que cosa tan bonita. La de las cuatro mortadelas. En el medio. Fíjate. Voy a coger dos en cada mano. Ahí están. Dos en cada mano. Esta la vamos a dejar... ¿Dónde está? Allá. Ahí va. ¡Ah! Y te he pillado. No sabes. Efectivamente. Aquí no está. La he dejado ahí. Lo hice para engañar. A ver si pillabas. Pero bueno. Fíjate qué curioso. Ahora les agarro. Y hago un, dos, tres, y ¡pac, pac! ¿No? ¿Qué? Anda, la leche. Y aquí se ha visto... ¡Bravo, Lisi! ¡Esto no se puede explicar! ¡No se explica! ¡Que no se explique!